El Coronel de Estado Mayor Conjunto, Roberto Jiménez Villarreal, doctor, rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, recibió la visita del ingeniero Alejandro Rivadeneira Espinosa, secretario nacional de la CNESID, quien conoció las principales actividades de la institución en el ámbito investigativo, académico y de vinculación. En su presentación, el Coronel Jiménez dio a conocer la gestión de la universidad en los diferentes campos de acción, la administración del presupuesto asignado por el Estado, las proyecciones de las actividades académicas y el proceso constructivo de la infraestructura, con mayor énfasis en el Centro de Investigación y el Cluster de Innovación. En los proyectos emblemáticos que nosotros tenemos, podemos resaltar el Cluster de Innovación que viene en sus estudios desde el 2012. ¿Qué es lo que se pretende con este Cluster de Innovación? Es propiciar un ecosistema de innovación. Y está conformado por tres parques, ahí incluimos nuestras CCS. Tenemos un parque agroindustrial en Santo Domingo, un parque científico-tecnológico aquí en San Dostí y tenemos un parque tecnológico-industrial en el área de la TAC. Las autoridades de la universidad, junto al ilustre visitante, recorrieron las instalaciones del Centro de Investigación para conocer el avance de su construcción y luego se trasladaron al CICTE, donde apreciaron los proyectos que se desarrollan en el contexto militar. A su llegada a la Hacienda del Prado, donde funciona la carrera de Ciencias Agropecuarias, el ingeniero Riva de Neira conoció de cerca los proyectos que llevan adelante los estudiantes en las áreas de lombricultura, ganadería, lácteos e invernaderos. En este punto, planteó la oportunidad de que los profesionales del IASA puedan integrar la comisión que viajará junto al presidente de la República a Israel en el mes de agosto, para dar impulso a los diferentes emprendimientos. Al finalizar esta visita, el ingeniero Riva de Neira felicitó la gestión que realizan las autoridades e invitó a continuar con la actividad académica que contribuye al desarrollo del país.